¿Qué es esto, Juan Ramón? ¡Menuda programación! ¿Cuándo? ¡El brujo! Una programación que pretende llegar a todos los públicos, al infantil, a todo tipo de adultos. Y para nosotros es muy importante este impulso a la cultura que le queremos dar a esta legislatura. No hay ninguna sociedad desarrollada que no lo haga si no es a base de invertir más en educación y en cultura. Y eso es lo que queremos, que se note en la ciudad. Que hay un impulso en todo lo que son las políticas culturales en este caso. Educativas y sociales. Estamos convencidos que llenando nuestras salas o haciendo que cada vez haya más público en nuestros centros culturales, nuestra sociedad mejorará. Tenemos que tener, pero muy muy presente también, todos los sectores de edades y todos los gustos de nuestra ciudad. Porque Leganesos es una ciudad muy abierta, muy participativa, muy viva. Donde se nota que hay energía y hay una cantidad de vivencias culturales enormes. Y es lo que procuramos nosotros satisfacer. Yo lo que veo es una calidad y un interés por llegar a todos los públicos y en cada momento. Y entonces eso me parece muy interesante. También crece la recepción y la receptividad que hacen los vecinos sobre la programación. Tenemos que ganar, por ejemplo, el público joven y aquí sí que se contempla una programación que va a acercar al joven al teatro. Y yo creo que desde ahí se notan cambios en ese sentido muy cualitativos al respecto. Leganesos es una ciudad que merece una programación cultural con una mayor calidad que la que ha habido últimamente. Y la programación que en estos momentos hay para este trimestre, pues atrae a artistas de primer nivel. Y yo creo que los ciudadanos lo van a agradecer. Leganes desde luego es una ciudad que se lo merece. Podemos consultar la programación en internet. Y con la venta anticipada nos podemos programar cada semana. Y ahí acaba la función. Les digo, a mí me da pena, les tenemos que dejar. Más que creando escuela, yo creo que creando público. Porque las personas que a los talleres se apuntan para cubrir su tiempo de ocio y de formación no formal, también lo hacen para relacionarse y para compartir. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos porque luego acuden a los diversos actos. Entre todos vamos a montar una exposición de la historia del Lega. El deporte también es una manifestación cultural. Y en este caso, además, es histórico. ¿Por qué? Porque la exposición va a tratar sobre todas las etapas y toda la historia de nuestro Lega. Y claro, nuestro Lega es una cosa muy particular para muchos pepineros, muchísimos pepineros. No se tienen que olvidar. Lo que la vida oxigena es tener en casa a escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!